¡Suscríbete al canal! En un lapso importante del partido Con un hombre menos No, seguro Bueno, la verdad que Esa expulsión, la verdad que no sé si era o no Pero bueno, ya está Quedamos con uno en menos Y bueno, después nos venían por todo el lado Y bueno, supimos aguantarlo, pero ya está Nos vamos con mucha bronca Se viene Boca ahora, un partido importantísimo Sí, como dijiste vos, la verdad que Boca viene bien Bueno, ganó ayer Pero bueno, tenemos que estar tranquilos Y bueno, confiados que tenemos que salir de esto Gracias Chao Chao